El nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El ángel del Señor renació a María y consiguió la gloria de gracia al Espíritu Santo. Dios te salve María, llenares de gracia y señores contigo. Bendita tú eres desde todas las mujeres y bendita su fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. He aquí, esclava del Señor. Haga de mí según tu palabra. Dios te salve María, llenares de gracia y señores contigo. Bendita tú eres desde todas las mujeres y unidas a la fruta de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y el bárbaro de Dios se encarnó y habitó entre nosotros. Dios te salve María, llenares de gracia y señores contigo. Bendita tú eres desde todas las mujeres y unidas a la fruta de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos y alcanzados con esas gracias de nuestro Señor Jesucristo. Oremos, te suplicamos Señor Dios nuestro, que derrames tu gracia en nuestras almas, para lo que hemos conocido, por medio del anuncio del ángel, la encarnación de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Seamos llevados por los medios de pasión y cruz, a la gloria de su resurrección. Por Cristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que yo soy Swimdigger.